Ninguno de nosotros existe, piensa el irlandés. Existir ha pasado de moda. Las preguntas no abundan, salvo en las agudas concentraciones de su aislamiento, las preguntas no se encadenan sin fin en la rígida columna de la trascendencia. Pero los hay, capaces de morir agarrados al escándalo. Ni siquiera conservamos, redunda el irlandés, la vieja tradición del equilibrio, los recovecos de la física elemental. Pero qué rápido empuñamos las armas, la cúpula lustrosa de las balas. En favor de natura, acción y reacción a nuestro pesar, aunque haya que admitir que se siente tan bien, tan fabuloso. Baires era menos todavía que un recuerdo, abandonado, como él, de sí mismo. Pero la ruta del sur, la vieja, le encaraginaba los sueños, y lo repetido no evitaba la traición, aquel hombro levantado, alevoso, torcido, la voz del corto, a caballo del torito, en el relato del francés, ahora tan propio, entre espeleta y el doc, cuando el único ciruja murmuraba de autopistas. Resistir era un llamado, lazo vibrante entre el marfil de una guitarra. Romperlo le quemaba el sonido, lacerante a la par que esperanzado, lo mismo que los callos en las yemas, lija del pasado una forma de ternura. Escuchaba su palabra una y otra vez, no podía evitarlo. Un susurro en el oído, intocado por los años, inaudible para otros, salvo que él mismo decidiera hacerse eco, resonar como caja de guitarra, sin dominio de sus pasos, como si aquello importara, como si alguno anduviera dispuesto a donar su tiempo, alzando un dedo acusador. Escuchaba, y eso era todo. Y tantos habían sido los años que ya, sinceramente, no se ocupaba en las palabras, apenas en el tono. Igual que quien escucha tararear una canción, cuya letra se creía olvidada, pero vuelve a renacer de un cuchillazo. Nadie fanfarronea, porque nadie se conmueve. Escuchar se ha vuelto un acto efímero, vale, pero poco. Nada se rompe para siempre, cuando nunca estuvo allí. Hasta el recuerdo de aquel hombre, a quien diera su revólver, rozaba el campo de niebla. Una de esas toses sería la última, y ni se daría cuenta, atascada como ahora en el dolor, en el esfuerzo por frenarla. Así había llegado a conocer la felicidad. Nada extraordinario, después de todo. El poder de sonreír, y que alguien más la viera. Perla negra en la canasta del carbón. Perla negra en la canasta del carbón, incapaz de prenderse fuego.